Re-Presento la ciudad del Caos Valencia City Venezuela El Hueco I Motherfucker Yeah, G, G, G Golden Freezer como Freezer Malhumorado como un cool Tengo estilo y actitud Golden Freezer como Freezer Malhumorado como un cool Tengo estilo y actitud Si dispararé a tu cara lo haré con balas con Doom Golden Freezer como Freezer Malhumorado como un cool Tengo estilo y actitud Golden Freezer como Freezer Malhumorado como un cool Tengo estilo y actitud Si dispararé a tu cara lo haré con balas con Doom Soy el 7 de mi equipo como Ronaldo En el campo soy el líder, llevo el comando Cansado de esa vida que estuve llevando Ahora puesto mi dinero en carreras de galgos What? Ahora son tiempos de track bro Y yo fiel a mi cultura como bardo No intenten controlar esta rabia que cargo Porque soy leyenda como el Madrid en la Champions G, quiero Grammys como Mafio Me sabe a mierda si sueno no sueno en radio Larga vida para el monje milenario Más coco seco que los jampones del barrio Dame un lápiz me convierto en un sicario Disparando frases desde mi oscuro santuario Este ritmo es droga y lo consumo en modo sabio Buscando mi oro al estilo de Super Mario Respeto a Pacremiso y Balfoy Desde aquellos tiempos cuando mi pelo era afro Paso a paso fui poniendo marca a paso En el corazón de esa perra que usó amor falso Avanzo como ser pequeño en la favela Persiguiendo mis sueños hasta el día que me muera Si la noche es larga escribo como estratega Por eso estoy invicto como Maywe de la Vega Golden Freezer como Freezer Malhumorado como un cool Tengo estilo y actitud Tengo estilo y actitud Tengo estilo y actitud Golden Freezer como Freezer Malhumorado como un cool Tengo estilo y actitud Si dispararé a tu cara lo haré con balas con un boom Golden Freezer como Freezer Malhumorado como un cool Hey Tengo estilo y actitud Tengo estilo y actitud Tengo estilo y actitud Tengo estilo y actitud Golden Freezer como Freezer Malhumorado como un cool Hey Tengo estilo y actitud Si dispararé a tu cara lo haré con balas con un boom Golden Freezer como Freezer El Gul Hay y el Mon Monty Rock Ando por aquí en el Hueco Inc Haciendo música Yo Mel Produce Yeah Desde Cucuta Eccl's Peti Aleluy Telefón licencio Unido 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 Och